Ay corazón, ay corazón, ten cuidado Ay corazón, ay corazón, agárreme la mano En un instante nos perdimos, nos perdimos En el río, en la corriente, ya no pude, ya no pude Tengo frío, dame la mano, corazón, por favor No me sueltes que ya me estoy ahogando En el río, respiro, respiro, que no puedo nadar a Dios mío Suspiro, suspiro, que no te puedo ver Por favor escúchame, mi cariño, mi querer Tú eres todo mi ser, qué peligro, estamos tú y yo Ya es hora de rezar, tengo ganas de llorar Ya no puedo aguantar más, poco a poquito Vamos cruzando, vamos, quedito con cada pasito En la noche, el agua helada, la corriente más fuerte Nos vamos sin parar, tengo frío Ay corazón, no me siento ni los dedos Ay, tiene que, tiene que haber otra opción Porque de esta manera nos traga la tierra Ay, tiene que, tiene que haber otra opción Porque de esta manera nos traga la tierra Ay corazón, ay corazón, ten cuidado Ay corazón, ay corazón, agárrame la mano En un instante nos perdimos, nos perdimos En el río En la corriente, ya no pude, ya no pude Tengo frío Valió la pena de estar aquí Pero extraño mi cultura, extraño mi país En los estados yo busco mucho más Yo busco oportunidad, aunque sea ilegal En mi trabajo, dame lo que sea Necesito comer para poder sobrevivir Todos los días le tengo que seguir Para vivir se tiene que sufrir La mala suerte y mala racha Las dificultades, nunca fallan Dolores, espalda, apoyas y las manos Así voy a estar, por muchos años Después de todo, yo sigo siendo Un buen ciudadano, con mucho trabajo Pero los otros, como me tratan Les echo la mano y me echan pa' abajo Ay, tiene que, tiene que haber otra opción Porque de esta manera nos traga la tierra Ay, tiene que, tiene que haber otra opción Porque de esta manera nos traga la tierra Ay corazón, ay corazón Ten cuidado Ay corazón, ay corazón Agárrame la mano En un instante nos perdimos Nos perdimos en el río En la corriente ya no pude, ya no pude Tengo frío En un instante nos perdimos Nos perdimos en el río En la corriente ya no pude, ya no pude Tengo frío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!